Nos volvemos a la Expo Agro. ¿Qué ocurría en la mañana del día de la fecha? Yo diría pisando al filo del mediodía. Llegaba al predio, ubicado a la vera de la Ruta Provincial 65, el jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hablamos del ingeniero Mauricio Macri. Lo esperaba el intendente de la ciudad de Junín, Mario Meoni. En el área de prensa, un área en el que realmente quiero agradecer porque nos han atendido a lo largo de todos estos días fantásticamente bien, más allá de esto, en el área de prensa, se firmó un convenio. Un convenio entre Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Municipalidad de Junín. El primero en hablar, en este caso, fue precisamente el dueño de casa, el intendente Mario Meoni. El intendente de Junín, que recibe en Expo Agro, y para nosotros es un honor, al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, y a la diputada nacional, Gabriela Miquetti, que van a firmar un convenio de cooperación con las dos condiciones sobre cultura y educación. Así que le damos la palabra a ellos, que las van a explicar. Bueno, muy buenos días para todos. En primer lugar, les quiero dar la bienvenida a Mauricio, a Gabriela. Muchísimas gracias por estar acompañándonos en nuestra ciudad, en nuestro distrito. Por supuesto que agradecerles fundamentalmente la posibilidad de que los ciudadanos de Junín puedan acceder a acciones culturales que son prácticamente impensadas e imposibles de realizar para muchísima gente, como poder tener, por ejemplo, el Teatro Colón en vivo en nuestra ciudad, poder contar en nuestro teatro municipal con acciones culturales de esa característica, más varias más que estamos trabajando, implementando para la agenda del año. Entre otras, estamos avanzando también con la posibilidad de que tengamos un director del Teatro Colón para formar una orquesta municipal de cámara, algo que realmente también es importantísimo para nosotros. La verdad que son cosas que para un gobierno comunal, para un gobierno local de un municipio del interior de la provincia de Buenos Aires, son muy difíciles de llevar a cabo, prácticamente imposibles de implementar si no tuviéramos la colaboración y la cooperación que nos da hoy el gobierno de la ciudad. Pero además creo que es un ejemplo claro de que cuando hay buena voluntad, cuando se entiende la política de verdad como debe ser, es decir, la política en servicio al ciudadano, pensando en la mejora de la calidad de vida de los vecinos por encima de cualquier cuestión político-partidaria, las cosas se pueden llevar a cabo y se pueden hacer cosas buenas en todos lados. Muchas veces los egoísmos y los partidismos, y el priorizar las cuestiones estrictamente del interés especulativo-electoral, hace que no se puedan implementar políticas públicas que mejoren la calidad de vida de distintos lugares. En este caso, a pesar de que pertenecemos a dos partidos políticos distintos, que creo que tendríamos que trabajar y charlar y hablar muchísimo del futuro de la Argentina, pero me parece que hay un gesto por parte del gobierno de la ciudad notorio, que los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires se abran y que realmente miren el interior, que piensen en que el interior es también parte de la Argentina, que en el interior también es bueno que podamos disfrutar de las cosas positivas y realmente únicas, como las que hace Buenos Aires, como lo del Teatro Colón, realmente habla muy bien del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y habla muy bien del concepto político que se tiene que, a mi entender, también debemos tener todo. La madurez política después de 30 años de democracia debería indicar que hoy sería natural y normal que nos podamos sentar entre los dirigentes políticos, entre los jefes de los distintos niveles del Estado, a dialogar, a discutir y a resolver políticas públicas en forma conjunta para el bien de la sociedad. Así que, de mi parte, nada más que agradecer una vez más, y espero que no sea el último convenio, sino que sigamos, a partir de esto, realizando intercambios importantes que mejoren seguramente la calidad de vida, en este caso de la gente de mi distrito, que es lo que importa. Pero creo que es un buen ejemplo para que se pueda multiplicar en el país y que todos los ciudadanos de cada ciudad puedan tener también una mejor calidad de vida, que la verdad los argentinos nos la merecemos y la podemos tener. Así que, gracias a todos. Uno recorre las calles y todos son de alguna provincia o hijos de alguien que vino de alguna provincia, o nietos de... Entonces, esta ida y vuelta de que vienen y vamos es la que tiene que conducirnos en los años por venir. Creemos que hay cosas valiosas que hacemos en Buenos Aires, sobre todo alrededor de la propuesta cultural, con Colón, los festivales como el del cine, el del teatro, el del jazz, el tango, todas cosas de expresiones artísticas que también tienen atractivo para todo el país. Entonces queremos acercarnos, llevarlas, integrarnos, y como vos has planteado, esto ya lo estamos haciendo con varias ciudades de la Argentina, y claramente no es el primero y el último, esperemos que sea el primero de varios, donde se vayan ampliando las posibilidades, en la medida de que podamos encontrar en qué podemos colaborar, y en un intercambio y de vuelta, ¿no? Porque las casitas del saber son una experiencia educativa muy valiosa, la ha tenido Junín, y que esperamos en este intercambio, hablábamos con Esteban, ver cómo funcionan estos que ustedes han desarrollado en nuestras escuelas en la Ciudad de Buenos Aires. Así que creo que en cada experiencia no es la capital que lleva algo, sino la capital de todos los argentinos, es una ciudad de todos los argentinos que lleva cosas y también intercambia con las experiencias exitosas de las distintas sociedades de la Argentina, porque en cada lugar hay cosas buenas que han sucedido, hay argentinos que han sido capaces de agregar valor, de trabajar en equipo, y lo más importante, Mario, lo que esperamos que cunda tu mensaje, es que son 30 años de democracia, y es el momento en que realmente entendamos la importancia de dialogar, de convivir, de tolerar a un aquel que piensa distinto. El pensar distinto es una oportunidad, una oportunidad de enriquecerse, de ir y vuelta, y encontrar una posición común, y no ser un motivo de agresión, un motivo de intolerancia, porque por ese camino se nos divide, se nos separa, y la Argentina tiene que estar unida para encontrar cuál es su lugar en el mundo, porque si encontramos el lugar en el mundo que nos toca, a los argentinos encontraremos un lugar para cada uno de nosotros, que seguramente siempre va a estar ligado al trabajo, al esfuerzo y al desarrollo personal. Y ese es el camino, insisto, en el cual debemos estar, más allá de que seamos de partidos distintos, trabajando juntos, porque la gente una vez que nos vota, espera que nos ocupemos de sus problemas. No nos aburren las discusiones, las peleas estériles, lo que quiere son soluciones concretas a sus problemas. Y justamente la Argentina tiene que entrar en ese debate, el debate de hasta dónde llega el simbolismo, y dónde comienza la realidad. Cuáles son los límites del relato frente a los hechos concretos que afectan la vida de todos los días de los que vivimos, trabajamos, creamos familias en este país. Necesitamos soluciones concretas que sean acompañadas por un relato que refleje lo que está pasando, no un relato que esté ausente de la realidad. Creo que ese es un debate muy importante que viene en los próximos meses y en el cual tenemos que participar todos los argentinos. pero insisto, de esta manera, dialogando, aceptando las diferencias y sabiendo que desde ahí se puede construir muchísimo. Porque este es un país que tenemos la suerte que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Así que muchas gracias Mario por esta oportunidad. Nos queda un tramito pendiente del acuerdo, pero antes es tiempo de mercados y el que llega es el mercado de Hacienda. Y el mercado de Hacienda Expo Agro 2012, el convenio que beneficiará a los juninenses. Se procedió a la firma. Nosotros hemos tenido otros acuerdos con otros gobiernos. Lo que sucede, y no es lo habitual, y muchas veces se genera toda una especulación política cuando no somos de un mismo partido firmando un acuerdo. Lo que finalmente sucede es que se firman entre los dos mismos partidos. Nosotros tenemos la experiencia también de firmar un acuerdo con el distrito de Tigre el año pasado que nos permitió el intercambio del caso nuestro de llevar a Tigre a 500 jubilados a pasar días de recreación allí. Lo que sucede es que muchas veces la malicia hace que la especulación política genere que estos acuerdos no se firmen porque hay temor de lo que se pueda decir después. Yo la verdad que lo firmo con muchísima tranquilidad porque primero sé lo que quiero hacer en política, después porque me considero democrático y republicano y en ese concepto que tengo a mí no me afecta en absolutamente nada firmar un acuerdo con el jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires por el contrario no solamente me parece que es un halago para los junienses poder firmarlo. Así que bueno estamos, reitero, una vez más satisfechos que se firme este acuerdo y por eso digo ojalá que se firmen sin que esté todo el mundo buscando especulaciones y cuestiones. La política la arreglaremos y seguramente si el día de mañana tenemos coincidencias puede haber un acuerdo electoral y demás pero es otra cuestión digamos. Eso lo impide que hoy se puedan firmar acuerdos que le sirvan a los ciudadanos en este caso a los ciudadanos unidos. Por eso decía ojalá que los puedan firmar otros y que no estén mirando si ese acuerdo le significa una crítica o un cuestionamiento de algún dirigente de su partido en el caso del radicalismo por ejemplo. La verdad que a mí los dirigentes del radicalismo pueden decir lo que quieran pero yo no voy a dejarles hacer lo más importante de todo que es cumplir con la responsabilidad que tengo como intendente de unir de darle lo mejor para los ciudadanos del distrito y eso no lo regalo aun cuando se enojen todos los radicales de todo el país. La verdad que venir a esta exposición siempre debería ser obligatorio para todos los dirigentes de este país porque cuando uno viene acá se va con lleno de energía lleno de vitalidad lleno de esperanza porque uno encuentra realmente año tras año una superación constante de un sector que se ha transformado en el sector más dinámico de la Argentina el sector que lidera nuestras exportaciones que lidera la generación de empleo entonces creo que insisto es un lugar donde tenemos que encontrarnos y por supuesto tendremos que en el tiempo encontrar reglas de juego claras estables que permita que este sector desarrolle toda su potencialidad yo siento que por las diferencias que ha tenido con el gobierno nacional durante ya casi una década ha hecho todo a pesar de en vez de en conjunto con que sería lo ideal y este año encima ha grabado como vos decías por la sequía que nos ha traído un problema adicional que por suerte de vuelta debido a las grandes capacidades del sector las nuevas técnicas productivas los desarrollos genéticos realmente hemos hemos generado una pérdida menor que otras épocas va a ser del orden del 10% de nuestra producción si no me equivoco y tenemos suerte pero igual es un número importante es un número importante que se suma a unos cambios de condiciones con todo el tema de equipamiento cambios impositivos y aumento de alicuotas de impuestos que complican la cosa justamente en un año en el cual había que generar políticas psíclicamente favorables a sostener el nivel de actividad no en contra del nivel de actividad que ya viene bajando por culpa de la sequía pero bueno insisto creo que la Argentina está bien parada hacia el futuro debido a varios factores pero tal vez uno de los más importantes es este sector con su dinámica y su potencialidad